Música Hoy nos convocamos con otras organizaciones sociales para conmemorar el Día del Trabajador y Trabajadora conmemorando también aquellas luchas populares que se han dado a través de la historia donde no tenemos nada que celebrar porque pese a todas las luchas que se han dado a lo largo de la historia seguimos perdiendo derechos a aquellos que han sido conquistados años atrás y hoy son vulnerados Justamente eso es lo que nosotros queremos reivindicar que el Día del Trabajador o Trabajadora no es un día que se festeje porque alguien te otorgó o te regaló algo sino que los derechos fueron conquistados a través de luchas donde hubo compañeros y compañeras que han entregado su vida Sí, siempre tenemos gobiernos que la obligación del gobierno es emitir políticas que benefician a las masas populares hay gobiernos que benefician y hay otros que te quitan derechos lamentablemente tuvimos un gobierno anterior que arrasó con muchos derechos que habíamos conquistado y en este gobierno actual estamos de a poco reconquistando pero vuelvo a repetir, sin que nadie te regale nada es en base de diálogo y a veces ese diálogo se torna tedioso al cual tenemos que recurrir a herramientas como medidas de fuerza, paro y bueno, eso lo hacemos con el conjunto y la unidad de los trabajadores La lucha popular se ve en la calle así que invito, aprovecho para invitar a todo aquel trabajador y trabajadora que sienta esa molestia en donde vemos resignados mucho de nuestras conquistas que se sumen a las luchas populares porque es la única manera que vamos a volver a conseguir derechos ¡Gracias!